El mes de octubre tiene nombre y apellido para los asfans del cine de superhéroes y villanos. Venom. Abraham Atanza se estrena el 14 de octubre de 2021 y promete superar a su precuela en todos los aspectos. El enfrentamiento contra Carnage subirá el nivel de Venom y podría ser el evento que prepare el terreno para un crossover con Spider-Man. Hasta entonces, Carnage será quien ponga contra las cuerdas a nuestro simbionte favorito. Ahora Sina Dugal, supervisora de VFX, Efectos Especiales, de Venom. Abraham Atanza ha contado en una entrevista con Variety cuáles fueron sus inspiraciones a la hora de realizar los movimientos de Temido Carnage. Y desde luego tenemos que admitir que nunca habríamos establecido la relación de no havernoslo. Revelado, tuvimos que idear un diseño diferente y ver cómo se movían los tentáculos para eso. La forma en que un escorpión mueve su cola detrás de su cabeza y la mueve hacia adelante de esta manera amenazante, me hizo pensar. Hagámoslo con Carnage. Dugal se inspiró en los movimientos de los escorpiones para recrearlos de Carnage. Además, admitió que estuvo muy pendiente de lo que opinaban los fans en redes. Quería ver qué esperaban de este personaje y qué comportamiento y apariencia eran importantes para ellos. Queríamos que los fans estuvieran muy contentos con esto. Y es muy posible que llevada por este afán se pasase de rosca un poco, al menos para los responsables de la película. Finalmente, Dugal reveló el mejor dato sobre Carnage, que tiene que ver con una de las escenas más brutales que hemos visto. Tuvo que suavizar el momento en el que el mal bicho asesina a una persona metiéndole su lengua por la boca. Tuvimos que suavizar eso un poco. Lo hace con un tentáculo, en los cómics. Pero pensé que sería divertido que usara su lengua para agregar ese elemento extra espantoso. ¡Qué pena! En resumen, los movimientos de Carnage están inspirados, en los escorpiones, y había planes para que algunas escenas fuesen más brutales de lo que veremos en la película. Venom. Abraham Matanza se estrena el 14 de octubre en cines.